En el vídeo de hoy os traigo una alternativa o un complemento que junto con los insecticidas ecológicos harán que podamos cultivar nuestros alimentos o nuestras plantas sin perjudicar al medio ambiente. Hablamos del control biológico mediante la utilización de insectos depredadores de las plagas. En este caso vamos a tratar el tema de la crisopa. Seguramente hayáis visto este animalito de color verdoso con las alas transparentes, sobre todo durante la noche cerca de alguna fuente de luz. En este estado adulto quizás no tiene demasiado interés para nosotros, pero sí cuando es una larva. Hemos comprado numerosas larvas de crisopa que vienen en esta especie de tubo con tapas a ambos lados, bien protegidas por esta caja de porexpan y con algunas bolsas que aplican frío para protegerlas durante el transporte. En el interior podemos encontrar las cáscaras de algún tipo de semilla mezcladas con las cuales están las larvas. Por aquí podemos ver algunas correteando, pero vamos a ampliarlo para que podáis verlas de cerca. Durante su periodo de larva va a pasar por diferentes etapas. Aquí podemos ver larvas de diferente tamaño y vemos como su forma varía ligeramente. En estos momentos su principal alimento serán los pulgones. Vamos a colocarles algunos para que veamos cómo se alimentan de ellos. El pulgón será atrapado por las grandes mandíbulas de la larva de crisopa y sus jugos interiores serán licuados y absorbidos por la larva, hasta que sólo quede la piel del pulgón. Si ampliamos todavía más la imagen tenemos una vista terrorífica. Me quedaba la duda de si además de pulgones se alimentarían de otras presas, ya que en teoría aparte de pulgones pues se alimentarían de todo lo que pudiesen. Así que vamos a comprobar si también se puede alimentar de cochinilla algodonosa. Y efectivamente, como podéis ver, aunque los pulgones sean su principal alimento, también pueden alimentarse de cochinilla si es que la pillan. Lo cual me satisface bastante porque son un verdadero dolor de cabeza en mis plantas suculentas. En este recipiente transparente voy a reservar algunas larvas, alimentándolas con pulgón, ya que tengo bastante aquí en un granado, para ver cómo crecen y se convierten en crisopas adultas y el resto vamos a liberarlas en mi jardín y en el huerto. La suelta es muy sencilla, simplemente iremos esparciendo estas cáscaras junto con las cuales irán las larvas. Te aconsejo que no sean un día de lluvia, ni tampoco de mucho viento, y si lo realizáis en verano pues que sea mejor por la mañana o al atardecer, evitando las horas centrales del día. Obviamente no podemos soltar cualquier tipo de insecto, ya que puede convertirse en una especie invasora. En este caso la crisopa es autóctona de mi zona y de muchas otras zonas, es decir, existen poblaciones naturales y mediante estas sueltas de individuos en cautividad, lo que hacemos es aumentar o potenciar estas poblaciones que ya existen. Estos insectos son criados por empresas especializadas y normalmente trabajan con insectos autóctonos, o quizás algunos que son halóctonos, pero que no pueden reproducirse en los lugares de suelta, por lo tanto con el tiempo terminarán muriendo y no se convertirán en un problema. ¿Pero qué pasó con los individuos que dejé en el recipiente transparente? Pues bueno, los fui alimentando a diario conforme veía que se le iban acabando los pulgones para que no estuviesen sin alimento en ningún momento y finalmente adquirieron un buen tamaño las larvas más de lo que yo me creía y posteriormente, después de la metamorfosis, se convirtieron en crisopas adultas, que son las que estáis viendo en pantalla mientras las libero. Sin embargo, de este experimento comprobé que eran pocas las crisopas adultas que emergían, es decir, parte de las larvas se morirían o fueron depredadas entre ellas, lo cual no debería ser así porque había suficiente alimento pero quizás el espacio más reducido pues hizo que esto ocurriese. Una buena opción para complementar este control biológico es plantar vegetación que sirva de refugio a estos insectos benéficos. Habrá que informarse en cada caso, no obstante suelen ser plantas autóctonas o plantas aromáticas. Podemos plantarlas en los bordes del cultivo o en zonas de nuestro huerto reservadas específicamente para eso. En pantalla estáis viendo este tipo de vegetación que en este caso pues surgió espontáneamente porque son plantas autóctonas y fijaos en su zona superior la gran cantidad de polinizadores que tiene. Esto va a hacer que nuestro huerto dé bastantes frutos. Por aquí te dejo el logo para que te suscribas y no te pierdas nada de lo que subimos en este canal.